Espinardo continúa protestando contra el plan de movilidad. El Ayuntamiento sigue sin darnos respuesta, las obras siguen avanzando, en muy poquito tiempo van a empezar con esta acera. El conflicto principal se mantiene entre el Colegio San José y el Consistorio porque la comunidad educativa se siente agraviada por las obras y no están conformes con las soluciones propuestas por el equipo de gobierno. No tenemos ninguna solución real, de verdad, del Ayuntamiento. Las soluciones son las mismas, un disuasorio que no van a poder utilizar nuestras familias así que no sabemos ni cuándo estará ni hasta cuándo. Y unos abarcamientos en la Torre de Godoy que son más o menos como para 20 padres de aquí a final de curso. Los vecinos reclaman además que no se talen los árboles que están enfrente del colegio. Que no se quite esta acera, que no nos talen los árboles y que sigamos teniendo la vida que los vecinos y los padres del colegio quieren seguir teniendo. El Ayuntamiento les dé soluciones reales o se paralicen las obras.